Música Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Música Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Música Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Música Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Música Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Música Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Música Música Pastorita tiene guarare Música Pastorita tiene guarare Música Pastorita tiene guarare Música Factorita tiene, 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 f combita, Factorita tiene, Factorita tiene, Factorita tiene Guarare, Guarare, Guarare 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 Guarare